Los sarcófagos antropoides de Cádiz son los únicos ejemplares encontrados hasta la fecha en España. La mayoría de los investigadores piensan que las piezas gaditanas son importaciones del Mediterráneo Oriental o del sur de Italia, que confirman el destacado papel de gadir en el mundo fenicio. No obstante, también se ha defendido la presencia de un taller local. En cualquier caso, está claro que las personas que se enterraban en este tipo de sarcófagos pertenecían a la clase dirigente, pese a que los ajuares que poseían fueran muy escasos. El propio contenedor del cuerpo era por sí solo un elemento de prestigio al alcance de muy pocos. El hallazgo del sarcófago antropoide masculino se produjo de manera casual como consecuencia de los desmontes realizados en el lugar llamado Punta de la Vaca de la ciudad de Cádiz en 1887. No sería hasta 1980, 93 años después, que se comunicó al Museo de Cádiz el hallazgo de una tumba en un solar de la calle Ruiz de Alda, correspondiente al sarcófago femenino.